Saludos estudiantes, soy la profesora Yulín Mesa de la asignatura GHC. Hoy les voy a hablar sobre la ubicación astronómica geográfica de Venezuela y sus consecuencias. ¿Te has preguntado cómo y dónde está ubicada Venezuela? Astronómicamente Venezuela tiene una longitud occidental porque está ubicada al oeste del meridiano de Greenwich. Está limitada por los siguientes meridianos, 58 grados, 47 minutos, 50 segundos su parte oriental. Confluencia ríos Barima y Mururuma del estado de El Tamacuro, en su parte más occidental que pasa por el nacimiento del río intermedio en el estado Zulia. Su latitud geográfica, Venezuela tiene latitud norte porque está ubicada al norte del ecuador. Está limitada por los paralelos, 0 grados, 38 minutos, 53 segundos, al extremo sur de Venezuela. Nacimiento río Ararí del estado Amazonas. Y los paralelos son, 12 grados, 12 minutos, 0 segundos, que pasa por el Cabo San Román, península de Paraguay del estado Falcón. Venezuela tiene una extensión de aproximadamente 916,445 kilómetros cuadrados. Sus consecuencias más importantes, según la posición astronómica, son cuatro horas de retraso con respecto a la hora mundial, por su longitud. Ubicada en la zona climática intertropical, que beneficia la agricultura, ganadería, la vivienda, la vestimenta y la alimentación. La posición geográfica de Venezuela se encuentra situada en el centro norte de América del Sur, abierta al mar Caribe y al océano Atlántico. Venezuela limita al norte con mares territoriales de República Dominicana, las Antillas, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Al este, con el océano Atlántico, desde Punta Peña hasta Punta Playa en el estado del Tamacuro y Guayana Ezequiva. Desde Punta Playa hasta el Pico Roraima en el estado Bolívar. Al sur, con Brasil, desde el Pico Roraima hasta la Piedra del Cucuy en el estado Amazonas. Y por el oeste, con Colombia, desde la Piedra del Cucuy hasta Castillete. Entre las consecuencias geográficas más importantes tenemos facilidad comercial por vía marítima, que es la más económica. Comunicación con el occidente de América a través del canal de Panamá. Consecuencias culturales. Recibe la influencia cultural de América del Norte y de Europa, primero que cualquier país suramericano. Venezuela en América se encuentra situada al centro de América del Sur, casi equidistante de los extremos sur y norte del continente americano. Venezuela en Suramérica, su gran extensión de costa, se encuentra bañada por el mar Caribe y el océano Atlántico, rodeada por los países de Suramérica. Es todo por hoy. Hasta la próxima oportunidad, conociendo nuestro espacio geográfico. ¡Gracias!